Ae Timbalero Esa es la cumbia del sol Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esa es la cumbia del sol Esa es la cumbia, cumbia del sol El horizonte te va a oponer Esa es la cumbia, cumbia del sol El horizonte te va a oponer Atero no, 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 no Ha llegado la hora De bailar la cumbia Ya se escuchan los tambores Las guitarras también Ahora baila mi ritmo Que yo canto pa' ti Ay pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Well she was walking down the street Looking fine as she could be Hey, hey Don't you know I love you baby Oh yeah, what I say Hey, hey Ella tiene magia 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 Gracias.